¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Ayer cuando te vi No pude contenerme Me acerqué a ti Te hablé de mi amor Te dije tantas cosas Que te extraño amor Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti No sé qué piensas tú Yo sigo aún de ti Enamorado amor Desde que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y es que no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Si no estás conmigo Yo muero sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo, no sé estar sin ti Oye, te extraño, no sé estar sin ti No sé qué piensas tú Yo sigo aún de ti Yo sigo aún de ti Enamorado amor Desde que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo, 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 no sé estar sin ti